Más de 150 jóvenes ciclistas acudieron a la primera edición de la carrera Mountain Bike Infantil de Guadalajara, una prueba que se celebró en el Parque de la Muñeca bajo la atenta mirada de la Rotonda del Ciclista. Una prueba organizada por la Asociación Alcarreña de Ciclismo Infantil, entidad de reciente creación y que tiene por objeto fomentar el ciclismo entre niños y adolescentes. Somos un grupo de amigos que pertenecemos al club by time, salimos por los campos y por las carreras de la diputación y todo lo que podamos salir y muchas veces salimos con nuestros hijos, nos encanta salir con los chicos, los que son padres claro y que sus chicos están en condiciones y a veces tenemos ganas de que ellos también hagan las mismas actividades que nosotros, para eso nos toca ir a Madrid y aquí en la provincia de Guadalajara o en la ciudad no hay esta oportunidad. Decidimos buscar una iniciativa para hacerlo, lo hemos intentado de alguna u otra forma, al final surgió la idea de formar la Asociación y estamos empezando, tan contentos. Los organizadores se mostraban muy gratamente sorprendidos por la acogida de esta primera edición. Nos hemos sorprendido muchísimo porque después del mes que llevamos de lluvia, era la intriga, también la novedad, la inexperiencia, un poco todo, entonces pues sí, estamos muy contentos del desborde que hemos tenido. Pero los protagonistas sin duda eran los participantes. Desde los 5 y hasta los 15 años, muchos apasionados de las bicicletas por diferentes motivos. Pues que hago un poco de deporte y ya salgo con mi tío. Que siempre voy a las carreras con mi padre. Pues disfrutarlo. De cara al futuro, la Asociación Alcarreña de Ciclismo Infantil tiene previsto organizar más carreras a lo largo del año, así como otras actividades no competitivas para seguir fomentando el ciclismo entre los más jóvenes. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Nicolás! ¡Muy bien, Nicolás! Muy bien, Mario. cuadro 43, 75, 61, y el chico sin número. ¡Suscríbete al canal!